Necesitamos saber cuál será la longitud de la cuerda si el ángulo de inclinación es de 30 grados y las bases están separadas a una distancia de 30 metros. Basados en el dibujo, allí podemos transformarlo y crear un triángulo rectángulo. Quedando de esta manera, sabemos que este ángulo es igual a 30 grados. La longitud de la cuerda es aproximadamente esta distancia X y este valor que está acá es el que nos están diciendo que serían 30 metros. De acá podemos usar el coseno del ángulo que es el que nos relaciona esos lados del triángulo. Entonces, el coseno del ángulo, en este caso 30 grados, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es X porque es la longitud de la cuerda. Empezamos a sustituir los valores teniendo que sería igual al cateto adyacente que son los 30 metros de distancia entre la hipotenusa que es X. De acá tenemos que despejar el valor de X. X pasa multiplicando y tenemos que X por el coseno de 30 grados es igual a 30 metros. Luego, coseno de 30 pasa dividiendo y teniendo así X despejada como un total de 30 sobre el coseno de 30 grados. Necesitamos sustituir allí el valor para sacar las cuentas. Sabemos ya que el coseno de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. En el numerador tenemos 30. Aplicando doble C, tenemos en el numerador 60 y en el denominador raíz de 3. Racionalizando, tenemos que multiplicar tanto arriba como abajo por raíz de 3, obteniendo así que X va a ser igual a 60 raíz de 3 entre 3. Simplificando, 60 entre 3 nos da un total de 20 metros por la raíz cuadrada de 3. Esa sería la distancia aproximada de la tirolina.